El futuro, la pregunta que nadie quiere hacerse, pero como queremos hacer durar un poco más este capítulo, para entender el futuro debemos entender el pasado. ¡Vamos! Como revisamos en los capítulos anteriores, el Siete Colores existe en varios países de nuestro continente y en Chile es posible encontrarlo en diversos lugares, pero su estudio y observación se remonta a siglos atrás. En este audio documental, original de Emisor Podcasting, revisaremos la historia de Teraz de una de las figuras impensadas de los panamericanos 2023. Soy Marcelo Comparini y esto es Detrás de los Memes, temporada 1, la Fiumanía. En este cuarto capítulo, el auspicioso pero incierto camino de Fiu y la protección del Siete Colores. Se cuenta entre los pajaritos vistosos de Chile, tal vez por la belleza de los siete colores, amarillo, azul, blanco, bronceado, carmesí, negro y verde. Su grito es como el croar de un sapito. No se adapta a la vida cautiva. Consultado a un campesino si sabía por qué se llamaba Siete Colores, respondió que cuando niño escuchó que un pajarito desplumado se escapó casi de la olla y como no pudo llegar al taller de un maestro carpintero y se untó todo su cuerpo de cola, después, en la lengua de los pájaros, le fue contando a cada uno de ellos hasta el número de siete, su desgracia de encontrarse desplumado. Y les pidió tres plumitas y se las iba dando. Y como estaba untado de cola, se las iba pegando. Como cada pluma era de un color, se quedó el pajarito más bonito que antes, con siete colores. Otra versión de su cromatismo es esta. Después del diluvio, el señor mandó un arcoiris gigante. Este pájaro, que era juguetón, quería pasar sobre el arcoiris, pero se caía cada empeño. Volvía de nuevo a empezar y aleteaba bien rápido tratando de vencer el espacio coloreado. Tanto esfuerzo hizo que al final pudo cruzar el arcoiris y cuando salió de esta transverbera, venía con siete colores. Oreste Platt, en el lenguaje de los pájaros chilenos, de 1976. Uno de los últimos artículos de colección que nos entregó la Fiumanía es el libro Siete colores, una antología, publicado recientemente por Penguin Random House y del que acabamos de escuchar un extracto. En este pequeño libro tamaño siete colores, se recopilan escritos de grandes investigadores, científicos y avistadores de este pajarito en su visita a Chile y a otros países de la región, cada uno con sus diferentes versiones. Mis especímenes fueron obtenidos en Maldonado en el mes de junio, por lo que es probable que no sea un ave migratoria. Frecuentaban los juncos en las orillas de un lago, pero eran extremadamente raros. También vi uno en el norte de la Patagonia y en una colección de aves en Santiago de Chile, reunida por un habitante del lugar. Las plantas de las patas de este pajarito exquisitamente hermoso son de un brillante color naranja. Charles Darwin en la Zoología del viaje del Beagle, de 1839. Pero la imaginación todo lo puede. Y a los artículos que describimos en otros capítulos, que incluían chocolate y un chanchito de pomayre, se han sumado peluches de dudosa calidad, figuritas hechas a crochet, bolsos, stickers, libretas, tazas y cuánta cosa se le ocurra. El chileno a veces puede ser demasiado ingenioso. ¿Quién gana con todo esto? Por ahora, aquel que lo venda. La Corporación Santiago 2023 solo tiene ganancia por los artículos oficiales vendidos y según Francisco Juárez, gerente general de Tufans, empresa encargada de confeccionar el merchandising, la corporación recibe un 10% por las ventas que hasta noviembre del 2023 alcanzaban los 2.200 millones de pesos. Una cantidad exorbitante, si se piensa en todos los peluches y pines que eso significa, pero el vuelto del pan, si se compara con el reciente mayor fraude tributario de la historia del país. Así, solo queda esperar que FIU siga promoviendo el deporte y sea cual sea su forma, siga alegrando nuestros corazones, sobre todo después de ser elegido como personaje del año 2023, incluso por sobre el actor Pedro Pascal. Quisimos preguntarle a Pedro cómo se sentía con este segundo lugar y esto nos dijo. Bueno, no lo conseguimos. Pero bueno, especulamos que Pedrito también estaría muy feliz. Porque sin FIU podremos seguir viendo al Siete Colores en sus totoras y saltando por ahí para encontrar alimento, pero es importante cuidarlo a él y a su hábitat. Si bien su calificación en la categoría de Conservación Internacional es baja, preocupación menor según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su hábitat se ve altamente amenazado por las sequías, la contaminación y el relleno de humedales. Jorge Tomásevich, coordinador científico del Centro de Humedales Río Cruces, nos cuenta cómo podemos aportar a su protección. Por ejemplo, yo como persona no puedo evitar un relleno de humedales, ¿cierto? Quizás me puedo asociar con otras personas, y entre todos hacemos esfuerzos como sociedad civil de evitar que ocurra, pero no es algo que yo pueda cambiar, sino que yo puedo influenciar a cambiar. Cambio climático tampoco yo lo voy a cambiar, pero hay ciertas cosas que yo puedo hacer dentro de mis actitudes que pueden ayudar a los humedales. Una de las amenazas más grandes es la basura. Los humedales tienden a recibir mucha basura, ¿por qué? Porque están asociados al agua, entonces el agua transporta basura. Entonces es súper triste ver que todavía hay mucha gente, y digo mucha gente, que trata a los humedales como basurales. Otra cosa que uno puede hacer como persona es ser responsable con su mascota. Pasa mucho de que, no sé, uno deja a los perros, los gatos que andan libre, o los lleva a la playa el perrito para que corra. Todo eso son problemas para los humedales, y en el caso de los perros en las playas tiene que ver mucho con las aves migratorias, ¿cierto? En que estamos hostigando aves que están muy necesitadas de poder hacer sus ciclos biológicos para poder hacer las migraciones, que son terriblemente complejas. Ahora, yo no digo que hay que prohibir todo en todas partes, sino que quizás hay ciertas temporadas que son más útiles para que uno lleve el perrito a la playa, o preocuparse que no ande correteando a las aves. Y en el mismo sector así como de cuidar playas, por favor, dejemos de andar con autos en las playas, en la arena, porque es un daño súper importante, y en las dunas también pasan cosas por el estilo. Además de las acciones que uno puede tomar, Jorge recomienda informarse para estar al tanto de las actividades que diferentes organizaciones ofrecen, y que ellos mismos tienen en el Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile, ubicado en Valdivia. Yo los invito primero, obviamente, por casa, que nos busquen en el Centro de Humedales Río Cruces, para que vean todo lo que nosotros hacemos, que somos una organización bien única en Chile, en que hacemos educación, investigación, conservación. Pero también el sitio, el Ministerio del Medio Ambiente ha levantado una cantidad de información espectacular respecto de distintos ambientes, pero en humedales, han puesto mucho foco. Entonces ahí uno puede entrar y aprender mucho. Hace una cantidad de actividades para la comunidad impresionante. Entonces participen. Seguramente hay alguna oportunidad de acercarse a organizaciones que pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, que están haciendo actividades para la sociedad para aprender de humedales y vincularse. Como señaló Jorge, el Ministerio del Medio Ambiente siguió este camino y hace unos años presentaron el Plan de Acción para la Conservación de Humedales, que propuso aumentar de aquí al 2030 la protección de estos ecosistemas. Según señala el documento del plan, uno de sus objetivos es asociar una figura de área protegida, que es uno de los mecanismos más efectivos para garantizar la conservación de la biodiversidad y su patrimonio natural. Además de llamar a la población a cuidar e involucrarse en este proceso. La tarea ahora es clara. Sin FIU en eventos públicos nos queda proteger al Siete Colores y a todas las especies que habitan los humedales y propagar su cuidado. Soy Marcelo Comparini y esto fue Detrás de los Memes, la FIU Manía. Y como dijo una gran filósofa cantonesa, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que el FIU nos ampare. Detrás de los Memes, la FIU Manía. Es un podcast original de emisor podcasting narrado por Marcelo Comparini. Juni Producción Periodística, Jorge Regada. Postproducción y Diseño Sonoro, Ignacio Silva. Arte y Diseño, Camila Moyano. Realización Audiovisual, Miriam Naranjo. Edición y Distribución, Fernanda Verdugo. Redes Sociales, Claudia Holloway. Producción Ejecutiva, Ignacio Lara. En este podcast participaron Francisca Martínez, Nicolás Osorio, César Muñoz, Eduardo Cortés, David González, Jorge Tomaseich, Pelayo Benavides, Cristian Leporati, Marcela Ivanesa de Negra Producciones, Ignacio Pérez Tuesta, Iván Valenzuela, Cata Chuaqui, Ignacio Franzani, Rafael Cavada, Francisco Ortega, Matías Claro, Benjamín Watkins y María José Zain Puch, como la voz de FIU. Ya. ¿Alguien más? No, creo que no. O sea, gracias a ti también por leer todo esto. Locución Catalina. Emisor Podcasting.